Bien hecho está esto, es como una trampa, es como... A mí se me figura como ese cuento, ¿cómo se llamaba ese cuento? Donde llegaban los niños a comerse la casa y al final era una bruja la que estaba adentro. Una casa de dulce, así me parece esta biblioteca. Entonces le voy a pasar el teléfono a Daniel para que... Para yo irlos enseñando lo que hay aquí en este librero de niños chiquitos, ¿eh? Atención. Follow me, amorcito. Mom, Mary's mom, o sea, mamá se casa con mamá. Bueno, este no se ve tan rato, pero miren. Spirit Day. LGBTQ y todo el abecedario. Para niños chiquititos, ¿eh? Para niños bebés. Aquí hay así una cantidad. The Gay B.C. O sea, en vez de ABC es The Gay B.C. Yes. Family Scan. Dos papás y un bebé. Aquí está el de las dos mamás. Por si no lo viste arriba, aquí abajo sí te lo vas a encontrar. Spirit Day, el mismo que les digo, de LGBT. Todas las letras del abecedario. Apenas llevamos dos secciones de este librero, ¿verdad? Pride, más Pride, más arcoíris. Esto es exclusivamente para bebé, ¿no? Esto es el área de bebés. Mami, mamá y yo, o sea, un bebé con dos mamás. Nunca, Daddy, papá, en mí, un bebé con dos papás, nunca había visto yo tantos libros en toda mi vida queriendo normalizar esto. Se los quiero enseñar todos antes de que nos saquen de aquí. Por si no los habías visto allá, acá hay otras dos copias de este libro. Para que nadie se quede sin verlo. De hecho, puedes coger cualquier sección, amor, y te van a encontrar siempre esos. Y parece como un libro muy bonito de colores, no sé qué, pero adentro en las páginas, o sea, tienes que verlos detenidamente. Nosotros ya estuvimos aquí analizando todo esto, pero todo esto es Pride, es Gay, es LGBTQ, Y, Z, y todas las letras y los colores. Aquí abajo otra vez, por si no te lo encontraste arriba. Y nosotros así somos del último minuto, por eso es que, este, tenemos que hacer esto ya cuando nos están corriendo de la biblioteca, porque ya están cerrando. Esto es en un lado del librero. Vengan por acá. Y Dad, Dad, ¿qué es Pride? Sí. Pride, uno, dos, tres. Sí, pero lo vi en una foto. Lo sé, mi amor. I know. Dad, this is not Pride. Las primeras palabras del bebé son dos. Wait, 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 I need to check. No, 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 don't check it, don't check it. Dos papás en la misma casa con el niño. Oh, look at this. Dos papás y mamás, son dos papás. Oh, please, don't get your father like this. Also another father. Shh, David, we're doing a live, okay. Federico y sus familias también. Adentro hay familias. Una familia con dos mamás. Y más adelante hay otra familia con dos papás. People of Pride. Ahorita voy a leer sus comentarios con detenimiento. Ahorita estamos haciendo esto rápido para que vean toda la basura que hay en esta biblioteca. Oh, no. Dos mamás. Dos papás. Dos papás. La biblioteca está cerrando en este momento, pero vienen, chicos. Todavía nos faltó revisar todo esto. Miren, aquí está otro. Y para que estén muy al pendientes. Y ahorita vamos a leer sus comentarios con detenimiento. Les estaba enseñando al principio de este video. Vean qué belleza de lugar. Esta es la sección de niños. Vean qué hermosura. Los muebles. Tienen juguetes. Vean esto. Esto es lo que hacen con nuestros impuestos. Una biblioteca hermosa. Donde quieren venir todos los niños, obviamente. Y les meten todo este material. Y en la parte de atrás de mí es la sección de adolescentes. Y en esa sección de adolescentes hay un librero hermosísimo con muebles hermosísimos. Y es la sección de adolescentes LGBT. Se llama LGBT. Un esfuerzo grande. Nos vemos porque ya están cerrando. Bye, bye. ¡Gracias!